Sinceramente yo creo que no hemos ido muy rápido este fin de semana. Cuando calificas sexto y séptimo es que no hay mucho ritmo en el coche. En carreras esperábamos ir mejor, tampoco es que hayamos ido mucho mejor. Sí, está claro que en este tipo de circuito nos ha costado el que más hasta ahora. Hay que revisar si hemos hecho todo lo que podíamos hacer con el setup y si no pues a trabajar en el coche porque está claro que este tipo de circuito no nos ha ido bien. A ver, ha sido una carrera un poco loca, ¿no? Al principio de la salida yo creo que lo que hemos hecho entre los dos coches en la curva 1-2 nos ha costado dos posiciones, tanto a Charles como a mí. Pues hemos perdido posición con un Mercedes y un Haas que eso nos ha costado mucho en carrera. Luego, sí, luego hemos intentado seguir al Mercedes, lo hemos intentado pasar, ha parado. Y hemos parado nosotros luego, hemos puesto la dura muy pronto. Y luego quiere decir que para el último steam he tenido que hacer un steam larguísimo con la dura. Que sí, siempre iba a costarme llegar hasta el final con la dura y aún así hemos conseguido aguantar quintos. Así que, dadas las circunstancias, yo creo que quintos hoy es lo máximo que podíamos hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!